Buenas tardes, bienvenidos a la sección económica de la tarde. Hoy hablaremos de la crisis y los países pobres. Los países más pobres se estirán fuertemente las consecuencias de la actual crisis debido a la caída de los precios de los productos básicos. Dijo hace poco la conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo esa tendencia ya se aprecia. Por muchas de las naciones son exportadoras de esos bienes. Preciso, Michael Herman, el comunista de ese organismo, el experto dijo a diferencia de lo que se había insinuado, disculpen la palabra, las naciones en desarrollo no están a salvo de los efectos dañinos de este fenómeno. Indicó que los estados del sur son los demás expuestos, pues han mantenido actos éficos de cuentas corrientes. Chucha, yo tengo así una cuenta, todavía no la pago. Dejaron sobre devaluar su moneda respecto al dólar, con lo que debilitaron su concompetibilidad externa. Al respecto, es ejemplifico que la rejección en Estados Unidos con reducción, la demanda externa y la caída del dólar determina un descenso de las importaciones de ese país. Esto último afectará a todas las naciones. Muy dependientes de sus ventas al mercado estadounidense, como México y otras naciones. Me despido atentamente. ¡Chao, chiquillos! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.